Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los Aries? Vamos a ver Aries, ya sabéis que yo no hago pregunta, es lo que los ángeles de la guarda os quieran guiar en estos momentos. No siempre el mensaje va a ir con todos. Si veis que no es para vosotros, pues dejáis ir y posiblemente en otro momento que lo escuchéis, pues posiblemente a lo mejor es porque lo necesitabais. Bueno, estáis trabajando demasiado y vuestros ángeles de la guarda, pues os están pidiendo que encontréis un equilibrio en estos momentos en vuestras vidas, tanto en lo profesional como en la vida privada. Que pidáis ayuda a vuestro entorno, que deleguéis un poco esas cargas que lleváis para poder ocuparos de vosotros mismos. Sobre todo que no intentéis agotaros en hacer felices a los demás en todo momento, porque si no eso también va a llegar un momento que va a ser muy nefasto para vuestra salud. Si no, vais a tomar acción, os están diciendo vuestros ángeles de la guarda, o que toméis acción, quizás es la dificultad que estáis viviendo, porque os sentís con mucho agotamiento en estos días, o estáis trabajando demasiado y no dedicáis esos momentos para vosotros o vosotras, digamos, que tenéis que tener también un término medio. Y si tenéis que pedir ayuda a vuestro entorno también para que os quiten un poco de esa carga que estáis llevando, pues también. Porque aquí digamos que es una manera de deciros también, los ángeles de la guarda, que estáis intentando hacer felices a los demás en todo momento, y eso puede ser nefasto para vuestra salud también, que hay que guardar también un equilibrio. De hecho, aquí os lo está diciendo, estáis intentando guardar el equilibrio en estos momentos. Estáis desempeñando demasiadas tareas, si os dais cuenta, os está diciendo lo mismo que el primer mensaje, esas dificultades que estáis viviendo. Bueno, estáis haciendo muchas tareas al mismo tiempo, tratando de, o estáis tratando de realizar un sueño en términos de lo que es trabajo. Y digamos que no toméis las cosas demasiado a pecho y dejéis también pues que vuestro niño interior o también como os sintáis vosotros se exprese un poco, que intentéis que vuestro trabajo sea lo más agradable posible. Que sea ser positivo cuando se lleva para hacia adelante distintas tareas al mismo tiempo, solo puede dar buenos resultados. Digamos que estáis en un momento también, pues es que lo dice el mismo mensaje, que estáis intentando guardar el equilibrio, pero porque os veis muy desbordados, tanto lo que es en el trabajo, todo lo que estáis desempeñando en vuestras vidas en estos momentos. Muy agotados, muy agobiados, y que intentéis buscar esos espacios para vosotros mismos también. Sobre todo ser positivos también, para llevar hacia adelante esas distintas tareas al mismo tiempo. Y si no, pues como dice aquí este mensaje de vuestros ángeles de la guarda en estos momentos, que deleguéis un poco de esas cargas que llevéis con vuestro entorno también. Bueno, ha llegado el momento de pasar a la acción. Estáis listos para llevar a cabo grandes cosas. Y sobre todo, pues cuando dice revelar vuestro verdadero yo, pues es que quizás que a lo mejor pues también vais a poner un stop o vais a decir, hombre, aquí me tenéis que echar una mano que yo ya no puedo con tanto. Es una manera de deciros, para revelar vuestro verdadero yo. Es el momento de que todo aquello que desempeñéis sea tanto creativo como materializar aquellos proyectos que soñáis o aquello que queréis hacer. Aquí os ponen un ejemplo. Puede ser tener un hijo o tener más tiempo libre, como sale aquí en estos mensajes. O poder dedicarme un poco a mí o poder hacer lo que yo quiera, que no esté tan, digamos, esclavizado o esclavizada en tareas que se deben de compartir con otras personas. Digamos, hacer sueños, hacer realidad vuestros sueños, vuestros proyectos. Eso también va a traer abundancia a vuestras vidas. Que deis rienda suerte a la pasión, la pasión, lo que sintáis también que es para vosotros y vosotros, la pasión en la vida. O estáis viviendo también todos los pequeños acontecimientos de vuestras vidas con mucha pasión. La abundancia y la prosperidad vendrán solas a vuestras vidas. La abundancia, cuando vemos así tantos, yo siempre lo reflejo mucho también con los hijos, con la infancia, con vuestro entorno. Esa abundancia también que vivís también con los más pequeños en la casa. Mucha creatividad y abundancia. Pero la abundancia, pues eso, en la familia, con los hijos, en lo sentimental también. Bueno, digamos, y estáis en un momento de vuestras vidas, pues también que estáis dando mucha rienda suerte a vuestra pasión. La pasión por la vida, la pasión por vivir, la pasión por, como he dicho antes, por la familia, por los hijos, por lo sentimental. Pero os veo aquí estos dos mensajes de los ángeles de la guarda, porque os lo están diciendo estos dos primeros mensajes. Entonces, estáis intentando guardar el equilibrio, porque quizás os encontréis demasiado saturados o saturadas en estos días por tanta faena también. Gracias, mis hermosos ángeles de la guarda, por este mensaje.